Y si os ha parecido memorable, nuestra empanada XXL así, forma rollito, ojo a esta, porque es más pitimini, pero está igualmente deliciosa. Estamos en temporada de atún y hay que aprovecharla, así que vamos al lío con los ingredientes de nuestra empanada de atún encebollado. Fijaos, tenemos por aquí 800 gramos de atún, hemos pedido en la pescadería. Que nos lo dejen sin piel, sin espinas y como son unos cracks, nos lo han dejado también cortado ya en daditos, en la medida que queríamos, de bocado prácticamente. Además necesitamos, pues para un buen encebollado que va a ser, 3 cebollas, así bien hermosicas, 2 dientes de ajo, laurel, repetimos con el orégano, nunca es suficiente orégano, piñones, pasas, un poquito de vinagre de jerez, pero de categoría, vino blanco y caldo de pescado. Así que ya lo tenemos todo listo, vamos a darle candela a esto. Deciros que como es tradición en la pera limonera, y como siempre sucede, lo que hemos hecho es al pescado ponerle la sal 15 minutos antes de empezar. Recordad, siempre mínimo 15 minutos antes, el pescado salado. Porque de esa manera, sazonado, quiero decir que cuando dices salado suena un poco raro. Porque de esa manera queda mucho más jugoso. Se crea una película protectora, como siempre decimos. Está bastante fresquito el pescado, así que vamos a esperar a que esto coja temperatura. Y si hace falta hacerlo en dos tandas, mejor. Porque aquí el objetivo clarísimo es que el pescado quede muy dorado por fuera, pero jugoso por dentro. Que no se cocine del todo. Mira, mientras se calienta la cazuela, ¿qué puedo hacer? Cortar en juliana la cebolla, por ejemplo. Me he dejado ahí ya dos cortadicas. Vamos a por la tercera. Juliana bien finita, que luego en la boca se agradece. Se cocina antes además. Pero es que luego la textura se agradece. Si no te sale ningún tropezón de cebolla inmenso, da mucho más gustico cuando las cosas están cortadas menudas. Lo entiendo, da pereza. Si no te manejas con el cuchillo bien, si no eres cocinero principalmente y en casa no te ha dado tiempo a pillarle el punto, pues cuesta un poquito más. Pues nada, paciencia, buena letra. Los dedos bien recogidos haciendo la garra, ya sabéis. Tienes los cuatro delanteros completamente en vertical y el dedito gordo detrás de los otros y si haces la garra, muy mal se tiene que dar la cosa para cortarte. Esto es como hacer la cuña en el esquí. Poquito a poco es algo que interiorizas. Yo me acuerdo mucho cuando alguien me dice, es que yo no sé cortar así. Y le digo, a ver, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo trabajo en una oficina. Pues yo cuando veo teclear a los oficinistas digo, yo no sé teclear así. Vamos, se me hace una... Diego, no aprendería en la vida. Seguramente aprendería a pesar de lo zoquete que soy. Pues esto al final es una cuestión de práctica. O con el primer día que conduces. ¿Os acordáis del primer día que condujisteis? Hay gente que aún habiendo conducido parece que sea el primer día. Bueno, el caso es que el primer día que conduces, madre mía, no sabes si echar la mano. Al cambio de marchas, al volante, te pones nervioso, se te bloquea. Porque son cosas bastante más complicadas que cortar con un cuchillo porque requieren bastante más cosas de las que estar pendientes. Y ahí no te juegas un dedo, te juegas bastante más y hasta muy nerviosico. Y al final conduces, no te digo que sin mirar, no, pero conduces con una naturalidad como el que camina, ¿no? Prácticamente por lo mismo es esto. Así que para todo, con experiencia, con buena letra y con los fundamentos que os acabo de dar de poner la mano así, nos costaría más de dos meses cortar como lo hace cualquier cocinero, de verdad. Bueno, igual los meses no, pero para cortar mucho mejor, desde luego. Vamos a dorar de momento el atún. Lo vamos a dejar, ven aquí, no te escapes, lo vamos a dejar así, como están las partes más doradicas. Y lo sacamos enseguida, doradito por fuera, jugoso por dentro. Ese es el mandamiento. Otra rima. Asonante. Ahí tenemos el bonito, perdón, el atún. Su primer hermano, el bonito, pronto llegará. Bueno, ahí tenemos el atún listo y está tremendo. No puedo evitar comerme un cachito, es que de hecho creo que hay que hacerlo. Salteas atún, está poco hecho, está jugoso, está fresco. Es que no comerlo sería, yo creo, lo erróneo, sería lo que podría reprochar. ¿Haces esto y no te comes un dadito? No, hombre, no. Tenemos también ajico y en la misma cazuela, por supuesto, para recoger los sabores que haya podido dejar el atún. Subimos otra vez el fuego, un poquito más de aceite, que esto es un encebollado y lo pide. Y que baile el ajo. Una vez más, que baile el ajo en la pera limonera. Que inunde con su particular olor toda la cocina. ¡Qué bien huele esto, madre mía! Simplemente los jugos que han dejado el atún, más un ajico ahí refrito, ya está, que abre el apetito. Ponemos también la cebolla, que la hemos cortado en juliana finita. Sal para hacerla sudar, aquí sí que nos interesa hacer sudar y rápidamente la cebolla para llegar al final cuanto antes mejor. Ponemos dos ojicas de laurel, como en todo buen encebollado. Las pasas las ponemos desde ya para que se rehidraten, porque empezará a soltar agua ahora la cebollita. Con lo cual eso ayudará a las pasas a rehidratar. Que no os gustan las pasas, no le pongáis, a mí me flipan. Y he conseguido que en casa también les gusten, que había mucha reticencia con la pasa. Pero a base de insistir, insistir, acaban gustando las pasas en casa también. Venga, esto le vamos dando cañica. Y para acelerar un poco los procesos, fijaos lo que vamos a hacer. Le vamos a poner ya todo el vinacho blanco. Vinacho como forma cariñosa, que es un vino que está bien, bueno, una garnacha blanca de la zona de Egea de los Caballeros, que está tremenda. Eso nos ha tocado hoy y eso beberemos para acompañar nuestro maravilloso atún encebollado. Vale, ponemos por aquí. ¿Y por qué no he dejado que poche? Pues ya sabéis, porque quiero ir rápido obteniendo el mejor resultado. Tapamos, que se cueza la cebolla con el vino blanco. Cuando evapore el vino blanco, volvemos a echar un poquito de aceite y que se quede caramelizada. Y en ese punto, volvemos. Mirad qué cebollica más gustosa. El método del vino blanco de la cocción, primero, para acelerar los procesos, funciona. Si al final llegas al mismo resultado, pues por qué no ahorrar tiempo. Que sí, que el fuego lento mola. Sí, yo soy muy partidario de él. Pero, si obtienes lo mismo en la mitad de tiempo, pues también mola. Ponemos un poquito de harina para trabar lo que luego será la salsa del encebollado. Una cucharadita sopera o dos pequeñas, lo que prefiráis. Subimos el fuego. Cocinamos la harina con un ritmo trepidante y sandunguero. Ahí está. Le metemos también caldo de pescado, un buen caldito de pescado. Este lleva alguna cabeza de langostino, que por eso tiene ese color así, con un toque rojizo. Esto es. Un poquito más. Y con esto lo tenemos. Vamos a dejar ahí al chup chup tranquilamente. Y ahora es cuando terminamos de cocinar el bonito. Y dale con el bonito. El día de la empanada. El atún. Que esto es un buen atún. Ponemos por aquí. Dejamos medio enterradico. Esto es. Y que se haga con un chup chup muy ligero para que termine de cocinarse sin quedarse jasco. Que es el principal problema de estos pescados. Que como te pases, es como una pechuga de pollo. Si te pasas, se queda secota. Por último. Toquecitos fundamentales. Tenemos aquí unos piñoncicos. Podríamos ponerlos tal cual. Pero si los ponemos tostados, esto va a estar mucho más rico. No va a haber comparación. Con lo cual, piñoncicos. Un par de minutos, tres, como mucho. Y yo creo que se tostarán en ese tiempo. Y aquí, mientras tanto, porque diréis, oye, ¿dónde está la empanada aquí? Ya ha llegado la masa de empanada, concretamente de empanadilla. Tenemos las de toda la vida, las clásicas, las de empanadilla de madre. Vamos a hacerlos de una forma un poquito diferente. Vamos a poner una sartencita a fuego medio alto con aceite de oliva virgen extra. Ponemos la empanada, ponemos la tapica y dejamos que, entre la humedad que tiene la propia empanada y el aceite de oliva virgen extra, sufle, se tueste y cree una masa crujiente y poco aceitosa. Porque no está sumergida en aceite, sino que está plancheada. Volvemos en cinco minutitos. Mira qué mágicas, las oleas de empanadilla. Parece mentira, ¿eh? Que puedan dar este juego. Pues ya veis cómo suflan, se queda como una especie de tortilla mexicana, bastante ligera y mucho menos aceitosa, que si la friésemos, está claro. Dejamos que se haga también por aquí, que luego bajará y que se quede crujientita. Venga. Y mientras tanto, por aquí, rematamos nuestro atún con orégano, toque fundamental, ojito a esto, un puntito, ya habéis visto unas góticas, de un buen vinagre de Jerez. El toque que le da esto al encebollado cambia completamente. Y el atún que está diciendo, eat me, eat me. O cómeme, cómeme, como prefiráis. O cómeme mi arma, si es del sur. ¡Ajá! ¡Qué rico! Y qué pintaza. ¿La salsa podríamos dejarla más trabada? Podríamos. Pero quiero una empanada un poco diferente, diréis. ¿Con esto cómo vamos a rellenar? Nada. No se trata de un relleno, sino de una especie de milhojas. Porque al final, si te lo paras a pensar, ¿qué es una empanada? Empanada eres tú. Empanada es poner abajo pan, arriba pan o envolver en pan, de alguna manera. Y eso es lo que vamos a hacer. Una especie de bocadillo con masa de empanada. Cuchara. Buena letra. Un plato con cierto toquecito ahí para que quepa la salsa, que va a sobresalir. Para que no se mueva esta oblea primera, vamos a poner un puntico de mostaza, que también es un encurtido con vinagre que le sienta de maravilla, al encebollado. Y ala, a rellenar la empanada. Esta parte de abajo se va a quedar como si fuese el pan, completamente embebida de esta maravillosa salsa que hemos hecho, de la cebollita y de todo lo demás. Muy bien. Para que conserve el toque crujiente, ponemos ahora los piñoncicos que han pasado por el microondas, bien de piñones. Oye, un toquecito extra de pimienta negra, ¿por qué no? Y ahora vamos con, vamos a ver cuál le dijimos. Mira, esta mola mucho que se ha quedado súper doradita y bien mágica. Y una vez que tenemos esto, vamos a poner por acá otro buen puntito de mostaza. Ojo, que repetimos con el tomate cherry, que le va a dar un punto riquísimo y fresquito. Y qué mejor forma de decorar algo tan tradicional como un encebollado con algo tan tradicional como, pues esto mismo, un poquito de perejil por el que dirán. Ya sé, no es una empanada clásica, pero nadie puede decir que esto no vaya envuelto en pan. En este caso, un guisote de atún encebollado que está para quitarse el sombrero.